¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él está haciendo un chancho a la caja china. Explícame, ¿qué es la caja china? La caja china es un horno, que tú lo ves al frente, está trabajando ahí. Es alimentado por carbón. La carne va adentro y se cocina lentamente. La carne queda suave, tierna, jugosa y crocante. Somos participantes de Mistura, pertenecemos a Pega y Comprom Perú. Vamos a dar a conocer a todo el mundo nuestra técnica, nuestro arte culinario y todo que refiere a la gastronomía. Nos encontramos con Carlos Ramírez, él es el especialista en el chancho al palo. Bueno, nosotros ideamos este compromiso, la manera de preparar el chancho, ya de un plato de la familia. Y entonces ya a raíz de la forma como lo preparamos, que utilizamos mayormente la leña, ¿no? Y le pusimos así el chancho al palo. O sea, tú alimentaste. Claro, con la familia, la familia Ramírez. Y has participado en Mistura, ¿cuántas veces? Cuatro veces ya y nos han invitado este año también y ya sería la quinta vez que vamos a Mistura. Vamos a probarlo. Crocantito, bien rico. Asuman, llegaron peruanos de otros estados. Que nos encontramos con un grupo de personas que han venido desde... ¡Maryland! ¡Sí! ¿Todos son peruanos? Sí, claro. Y colombianas. Tú eres colombiana. ¿Qué te pareció el evento? Muy bueno, muy bueno. Un montón de comida, muy rica, bastante gente. Es bonito ver a toda su gente después de tiempo. Yo vengo desde Maryland, acá a Long Island, para ver a todo esto. ¿Qué te gustó de las comidas? Oh, de todo. Todo está. Yo he comido una chanfainita, que ya no... Hace años que no comía chanfainita. Un caucao. ¿Qué han comido? ¿Qué han comido? Cuéntenles. Yo he comido cabrito, cabrito, ceviche. ¿Comí qué más? Ah, chanfainita también. Muy rico. Sí. Hace mucho tiempo que no comía chanfainita. Claro, vamos a con la colombiana. ¿Qué te gusta de la comida peruana? A mí me gusta todo. Comí ceviche y comí cabrito. Todo riquísimo. Todo riquísimo. Bueno, yo... ¿Entonces lo recomiendan para el próximo año? Sí, sí lo recomiendo, claro que sí. Desde Iquitos lo mejor. Hemos llegado desde Iquitos teniendo lo mejor de Iquitos. Ahí tenemos las comidas, tenemos el juane, paiche a la plancha, chicharrón de paiche y los riquísimos helados chambo de Arturini y Chambini. En todos sus sabores. Tenemos de aguaje, de azaí, coco y camucamo. 30 veces más vitamina C que la naranja y el limón. Lo disfrutan en todo el mundo. Lo llevan a disfrutar porque por su rico profecia en vitamina C. Los deliciosos picarones a base de quinoa fueron la novedad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ahorita están viendo el picarón con quinoa. Estoy trabajando con las tres quinoas, la quina roja, la perlada y la negra. Mi mamá es la que ella vende desde el año 60. ¿Cómo empezó así, señora? Yo he empezado en carretilla haciendo anticuchos y picarones en Jesús María. Y ahí empezó mi hijita cuando tenía 6 añitos, ya me acompañaba a hacer los anticuchos. A atender picarones, todo ella. No, pero yo le cambiaba bien bonito con su vinchita, con su mantelito blanco y chiquita. Desde ahí ya empezó. Ya será pues como más de 50 años. 50 años, sí. Y ahora le gusta mucho la comida criolla. A mí también tengo buenos clientes en Lima. ¿Qué te gusta un restaurante? Un restaurante, mija. El restaurante ya le hicimos con mi hija porque mis clientes pidieron que haga una comida donde puedan comer algo rico. También participaron chefs locales. Gracias por la oportunidad de llegar a todo el público y explicarles que estoy feliz y contento de participar una vez más en las ferias gastronómicas peruanas que se desarrollan aquí en los Estados Unidos. Es una experiencia maravillosa de poder compartir y de presentar parte de lo que es la gastronomía peruana como tiene que ser y que otras también naciones lo conozcan. Javier, ¿qué has traído el día de hoy? Bueno, el día de hoy nos hemos especializado como siempre en ceviche, que es lo que quiero, digamos, el rubro que quiero darme a conocer. Esta vez hemos traído un ceviche norteño de Chulucanas. Los asistentes gozaron el ritmo del folclor peruano. Este ha salido seis de la mañana. Este papel lo mantiene seis a siete horas, porque para nosotros es nuestro microondas ecológico. En el Festival Suma se han presentado diferentes platos típicos que han llegado los chefs desde Perú. Y sigamos conociendo qué más tiene este Festival Gastronómico. ¡Suscríbete al canal! 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 que ha venido de Mistura, desde Lima, Perú, representando no solamente lo mejor del arte gastronómico peruano. Yo estoy muy agradecida porque realmente sin ellos no hubiera podido ser esto exitoso. Muy bien, muy bien. Realmente esta es nuestra segunda experiencia aquí en Long Island. Chabuca, ¿qué te pareció el evento? Extraordinario. Es el cuarto año que participamos y me parece es una excelente idea. Así todos nuestros compatriotas pueden disfrutar de nuestra comida peruana. Yo estoy contento y orgulloso de que Estados Unidos nos reciba con los brazos abiertos acá en Nueva York, la capital del mundo. Sentirse orgulloso de ser peruano y siempre estar como embajadores para demostrar que el Perú sabe lo que tiene. Como decimos, vamos a tener nuestro logo en Mistura, dice como a rico, como a sano, como a peruano. ¿Qué te pareció a ti el evento? Ha sido muy bonito y muy interesante y ha sido, quizás la gente ha venido, el año pasado ya hemos participado y han venido a buscarnos a todos los exponentes que venimos del Perú. Yo traje la representación de los helados de aguaje, coco, camucamo y un guraui de la selva. La empresa de Arturini Shambini con los riquísimos chambos. Nosotros venimos desde la Amazonía, maravilla natural, trajimos el paiche. ¡Hasta el otro año y que viva Subac!